Hola amigos, vamos a hacer un tomahawk. Es una carne pues muy rica. Ardo tomahawk que compramos. Y lo vamos a cocinar porque yo ya tengo hambre. Pues ya abrimos el tomahawk, ya lo tenemos aquí. Está muy suavecita la carne. Entonces vamos a poner sal. Y exparecimos. Y entre todo el chamurro acá. El huesco. Ay, no le digo cuchara. ¿Dónde la vuelta? La vuelta. Ay, perro. Ay, no se muestra sufrir. Ay. Listo. Ahora le ponemos pimienta negra morir. Si está bien. A ver, no. Esta parte lista. La ponemos así. Pimienta. Volteamos. Volteamos. Echamos pimienta. Echamos pimienta. Sí, ya. Lo echamos en todo. Ya. Ok. Ahí está. Pues ahorita ya después de reposar la pimienta media hora, vamos a proceder a hacer un movimiento. Dos minutos de este lado y voltearlo. Así repetidamente. Al fuego. Al fuego. De modo que no se cose con el sol. Pues ya está. Uy. Que no alcanza hasta arriba. Pues ya está. Lo vamos a poner a reposar. Diez minutos. Diez minutos y ya. Va adentro. Hola. Ahora sí, amigos. Ya vamos a cortar el tomahawk. Unos cortes, como dice el chavo que vimos en YouTube de tutorial de dos centímetros. Aquí me voy a poner a medir viejo payaso. Ahí. ¿Qué pasó? Ahí. Esta carne es la de tomahawk. Término medio. Ahí va. Ahí va. Ahí está. El término medio del tomahawk. Muy, muy colorido. Muy sabroso. A ver la prueba. Ahí va. Reisaje. Y así termina un valiente. Aquí hay un plan. No. Gracias.